Presentar a una distinguida dama, amiga y que además es la esposa de un amigo, de un hermano. Está con nosotros Nayi Agramonte, acompañada precisamente de otro hermano que es Francis de León. Así es que saludo para ellos, sobre todo a Nayi, que es la candidata a secretaria general del Colegio Dominicano de Periodista Provincial Duarte. Buenos días, Nayi. Buenos días, gracias por abrir los espacios para dirigirnos a toda la población en el día de hoy. Siempre es grato tenerte, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, la propuesta que tú tienes para el CDP, ¿cuál es la idea de que tú te presentes en este momento, precisamente en este momento, como candidata al Colegio Dominicano de Periodista Provincial Duarte? Bueno, desde que empecé a estudiar la carrera de Comunicación Social, Mención Periodismo, siempre he estado muy cercano a lo que es el Colegio Dominicano de Periodista. Incluso estuve siempre dentro de las planchas y dentro de la directiva de la Asociación de Estudiantes de Comunicación de aquí del recinto de la UAS. Y he estado siempre apoyando y siguiendo la trayectoria de los diferentes secretarios generales que han pasado por el CDP. Realmente he sido una gremialista desde que inicié la carrera, me he mantenido durante todo este trayecto, desde que me gradué, lo primero que hice fue formar parte del Colegio Dominicano de Periodista. Y aquí estoy, presentándome como una candidata, como una candidata con ideas, como una candidata que respeta, con ética y que sobre todo quiere la unidad en el gremio. Bien. Nadie, en este proceso sé que es producto de tu reflexión y asumirlo es un reto, yo pienso, por lo que hemos tenido de conocimiento del gremio. Junto a esto, ustedes han tomado en cuenta o tú has tomado en cuenta que la comunicación se ha diversificado y no necesariamente tienen que tener la liciatura y hacen o ejercen la función de periodismo, de investigación y lo utilizan en las redes. Como que hay una especie de distorsión, de ese respeto que tú alegas. ¿Tienes pensado armonizar con esos sectores de las redes sociales, de lo que hacen a la vez de un periodismo, pero sin ningún tipo de preparación académica? Ok. Si hay algo que a mí me identifica o por lo que se me conoce es por las buenas relaciones con los diferentes gremios. Yo también estudié locución, o sea, tengo mucho que ver y estoy casada con un locutor, entonces tengo muy buenas relaciones, por ejemplo, con los locutores. Pero también todos los jóvenes que se dedican y todas las personas que se están dedicando a hacer comunicación a nivel de lo que es el periodismo digital o los medios digitales y las plataformas que ahora están, vamos a decir, en boga en la comunicación. Son también mis amigos, son mis colegas, son personas de afectos y cercanos a mí. Y también a el equipo que está detrás de mí en lo que es esta plancha. Esta plancha que procura lo que es la ética, la unidad y el crecimiento para el Colegio Dominicano de Periodistas. No hay, creo, una persona de los que trabajan en las plataformas digitales que puedan decir que han sido avasallados por mi persona. Soy muy, muy, muy cercana y siempre he respetado el trabajo de ellos. De hecho, muchos o la mayoría me dan apoyo en mi trabajo profesional. Sin ellos realmente el ejercicio de relaciones públicas es difícil de hacer y a eso me dedico. Y por eso mi trabajo se nota y se puede presentar, mi trabajo profesional. O sea que no creo que tenga ningún tipo de inconveniente con las personas que están ejerciendo periodismo a nivel de las plataformas digitales. Bien, además de tu presencia acá, nos acompaña Francis de León, quien es el actual secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas Seccional Duarte. Y que se propone como parte de la propuesta que a su vez lleva a Olivo de León al IPPP. El IPPP es el Instituto de Prevención y Protección del Periodista. Es una de las estructuras más importantes que tiene el colegio porque es la que sustenta las dificultades sociales y económicas de los periodistas cuando se ven en situaciones que no pueden enfrentar. Espero que sea Francis que lo diga. Buenos días, Francis. Qué placer, como siempre, tenerte acá. Explícanos cuál es tu propuesta con relación a ser parte de la propuesta que a su vez lleva a Olivo al IPPP. Sí, buenos días a este sede de mañana. Buenos días, Francis. La verdad que para nosotros, como siempre, agradecer la acogida que nos han dado y el apoyo que nos han dado siempre a través de este programa. Tal y como tú dices, Amado, el IPPP es el organismo, si quiere, social, la parte social del Colegio Dominicano de Periodistas. Y ahora estamos en la plancha nacional como secretario para nosotros desde ahí seguir trabajando con la propuesta que el equipo que está dirigiendo Olivo de León en este momento y la que ahora también va nuevamente a reelegirse. Pues tenemos unas series de propuestas, unas series de proyectos que ya están encaminados, sobre todo con el Estado Dominicano. Creemos entonces que hay que darle continuidad. Y aquí, sobre todo, en San Francisco de Macorís, también tenemos parte de esta propuesta. Hemos comunicado, por ejemplo, para la Casa Club, hemos depositado propuestas y proyectos con el presidente de la República para la construcción de la misma. También hemos depositado en el viceministerio, también con la presidencia de la República, propuestas para el plan de vivienda para los periodistas. Seguir trabajando, inclusive estuvimos en Palacio hace un mes y medio con los periodistas que no pensionaron de la propuesta que hicimos para el pasado 5 de abril, para que también sean pensionados antes del próximo 5 de abril, que también vamos a continuar por más becas, por más pensiones para los periodistas. Seguir con los planes sociales, hay una propuesta que también se ha hecho, que todos los proyectos sociales del gobierno también lleguen a los periodistas. Y eso también hay ya un compromiso, un documento que se ha entregado. Seguir trabajando con la parte formativa de los periodistas, tenemos convenio con la gente de Litla, tenemos convenio con la Mesí, hay convenio con Funglode, convenio con Infotec para seguir fortaleciendo, seguir trabajando en ese dinamismo. Y sobre todo, el periodismo como todas las profesiones, hay que permanecer al día con lo que es la formación. Y así tenemos una serie de otros proyectos, otra propuesta que de seguro, dentro de los planes y a través de la corriente Marcelino Vega, pues seguiremos desarrollando y estamos seguros que vamos a alcanzar y que vamos a lograr para seguir beneficiando a los periodistas, no solamente de la capital, sino de todo el país y aquí, sobre todo en San Francisco de Macorís. Francis, Nayib, desde el punto de vista social me gustaría escucharlos. La conexión que existe entre el gremio y sociedad. Sabemos que las asociaciones o gremios o federaciones, su objetivo principal es defender a sus asociados o pertenecientes. Pero me gustaría escuchar un poquito sobre la conexión que existe entre ustedes como periodistas, como gremio, y la sociedad. Y sobre todo podría ser sobre la provincia de San Francisco de Macorís, esa labor social. Mira, nosotros, como todavía estamos dirigiendo el colegio, y una de las cosas que nosotros siempre hemos tratado de hacer es precisamente eso. Sabemos que el COVID, ¿verdad?, los planes de trabajo de nosotros que teníamos, hubo un momento en que tuvo que paralizarse todo. Pero quedamos, por ejemplo, nosotros tenemos convenio con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en San Francisco de Macorís. Y tenemos apalabriados, y vamos a, y con mayadiras ahora, tenemos una serie de convenios con las diferentes instituciones de aquí de San Francisco de Macorís, ya sea público y privado, para mantener sobre todo ese acercamiento con la sociedad. Tenemos relaciones con los grupos sociales de San Francisco de Macorís, llámese los sindicatos que existen aquí, sindicatos de la construcción, sindicatos de la CITRANestlé, sindicatos de ADP. Aunque el colegio no es un sindicato, pero sí tenemos relaciones porque tenemos personas que en algún momento, nosotros desarrollamos algunas luchas cuando son tocados, cuando son cancelados, sin motivo. Y entonces, pues tenemos también ese tipo de conexión en términos sociales. Desarrollamos también, ahora mismo tenemos algunos acercamientos con la gobernación provincial de aquí, que estamos detrás de un local en el que el Colegio de Periodistas pueda hacer sus actividades. Y también mantenemos la relación con el Ayuntamiento Municipal, que de hecho sea de paso, también hicimos una propuesta recientemente para ver si logramos unos terrenos precisamente para la propuesta de lo que pretendemos que sea el proyecto habitacional para los periodistas que no tienen casa aquí en San Francisco de Macorís. Por lo que nosotros manejamos a nivel de las instituciones, a nivel tanto público, te reitero, como las instituciones del Estado, las instituciones que son privadas, mantenemos esa conexión, mantenemos esa comunicación y vamos a seguir y vamos a hacer los convenios para mantener ese trabajo social, institucional y de posesionamiento del Colegio de Periodistas aquí en San Francisco de Macorís. Bien, Nayi, ¿quiénes más te acompañan en la plancha que tú presentas a la comunidad periodística? Tenemos una interesante propuesta de un grupo de profesionales jóvenes capacitados y con experiencia. Ahí pueden ver en pantalla está Degni Hernández, quien será nuestra secretaria de Finanzas. También nos acompaña Kirsi Mena, ella será la secretaria de Organización. Tomás García, que es el secretario de Educación. Johanny Cordero, que forma parte de este programa, que ella estará... La coordinadora, la jefa. Ya saben, la jefa será nuestra secretaria de Acta. Y tenemos a dos jóvenes comunicadores muy conocidos y reconocidos, tanto a nivel de lo que es la comunicación como el arte, que es Leonardo Herrera, que nos acompaña acá a Daco, y también a Vladimir Paula. Ellos estarán con nosotros también acompañándonos en esta plancha. No, 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 es una plancha ganadora. Muchas gracias. ¿Tenemos la imagen de la plancha, por favor? Ahí tenemos a Daco. Bien, ahí está Daco. Daco estará encargado de la propuesta que tenemos para activar esa parte artística, lúdica de nuestros miembros del Colegio Dominicano del CDP. Yo espero que tú lo enseñes a bailar, tú ves. Hay muchos que las mamás machacan. Bueno, Daco, qué compromiso te ha puesto, amado. Bueno, Francis, mira, es importante reconocer las buenas relaciones que tienes con esos sectores que yo he tratado, porque ya se lo he hecho la pregunta a Francis en notarias ocasiones. Creo, siento, que ustedes deben tomar el control de este gremio para formar e introducir nuevas formas de comportamiento, porque creo que a veces se tornan hasta peligrosos en las notas informativas. Es ahí donde yo estoy preocupado, por quienes lo ejercen sin ningún tipo de reglas y principios, solamente porque tienen la libertad y derecho de usar un celular, de expresarse, sin ningún tipo de responsabilidad. El que está detrás del colegio, cuando tú tienes el colegio detrás, tú tienes que asumir la posición muy responsable. Así es. Y es ahí donde yo me refiero. ¿La pregunta de ahorita? Sí. A la pregunta de ahorita. Ok. Mira, realmente el gremio siempre ha trabajado, desde que he estado en el Colegio Dominicano de Periodistas, siempre ha trabajado de la mano con todo aquel que hace comunicación. De hecho, no sé si recordarán que hace meses estuvimos por acá invitando a un taller que se estaba realizando en coordinación con el Colegio Dominicano de Periodistas. No me invitaba, no pude asistir. Y en ese taller, invitábamos no solamente a las personas que están en la cámara, ¿verdad? Sí. Y que están matriculadas en el Colegio Dominicano de Periodistas. Si nos estaban invitando a fotorreporteros, ¿verdad? Estábamos invitando a productores de contenido, también a los camarógrafos. ¿Por qué? Porque entendemos como gremio que es importante que la comunicación, aunque en estos tiempos en que todos somos reporteros, en que el celular nos ha dado la oportunidad de poder informar cualquier acontecimiento que se esté produciendo en un momento, pero también es bueno manejar lo que es la ética, manejar lo que son esos principios que nos hacen periodistas reales, que nos permiten identificar qué es verdad o hasta dónde está la verdad en esa información. Entonces, por eso, el Colegio Dominicano de Periodistas siempre hace esas invitaciones a todo aquel que está ejerciendo la comunicación, no importa el medio, no importa en la plataforma. Y eso es lo que nosotros también, desde nuestra posición, y cuando estemos al frente del Colegio Dominicano de Periodistas Seccional Duarte, estaremos realizando, porque siempre nos hemos manejado cercano con las personas que están en los diferentes medios. ¿Cuál es el tema más importante que tú crees, Nayi, que debe abordarse en relación al periodismo dominicano? No me refiero exclusivamente al entorno franco-macorizano, sino a toda la nación. Bueno, creo que el periodista dominicano tiene que reinventarse, tiene que aprender de que hay otras maneras de hacer comunicación, que debe de actualizarse, que debe de entender que hay todo un cambio en lo que es la comunicación, en la forma de informar y de ejercer. Creo que hay que adaptar, inclusive, hasta nuestro lenguaje, porque ya no se debe seguir hablando de la misma manera. Entender que las notas de prensa son informaciones que nos dan las instituciones, que es lo que quiere que salga, pero también el periodista tiene que ser objetivo y mirar más allá de lo que es ese documento que nos da la institución. Defender lo que es el periodismo nacional y tratar de elevarlo un poco más, de dignificar esta profesión, que muchas veces es un apostolado, porque ustedes que están en los medios, tanto como los muchachos que están detrás de cámaras, manejando las cámaras, saben que aquí no hay dinero. O sea, que no podemos decir que no vamos a ser millonarios, ni ricos, trabajando comunicación. Hacemos esto porque nos gusta. O sea, trabajamos comunicación porque entendemos lo importante que es para lo que es la sociedad. Y por eso, entonces, tenemos que luchar y cambiar y entender que tenemos que cada día capacitarnos para dar lo mejor desde nuestra posición. Yo le voy a hacer una pregunta, Francis, de producto de su experiencia como, bueno, como secretario general que está ya casi saliendo, ¿no? Así es. En pocos días. ¿Cuándo son las elecciones para que...? Son este viernes 27. Este viernes 27 a partir de las... De 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Club Esperanza. Perfecto. Muy bien, Francis. El tema de los contenidos es un tema que preocupa a mucha gente, sobre todo contenido en redes. ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo tratar de supervisar que ese contenido sea lo menos ofensivo posible cuando se utiliza en una de estas plataformas? Bueno. ¿Hay alguna manera, hay alguna forma de hacerlo? La verdad que... Esa es mi preocupación. La verdad que es una preocupación generalizada en todo el país, desde Santo Domingo, es una gran preocupación porque esta libertad de expresión que nosotros tenemos se ha manejado y se manipula. Y como decía Francis, por ejemplo, ahorita, cualquiera que tiene un celular, cualquiera que tiene un canal de YouTube, cualquiera que tiene una página, cualquiera que tiene un blog, sin haber... Una cosa, Francis, escúchame. Ahí, yo permito, yo diría que es inevitable el que es usuario de un celular y decide y se ve en una situación y la transmite, eso no hay problema. Ahora, el que dice tener un medio, le tiene nombre, Francis comenta, y vendo publicidad, y ahí llevo mi contenido como yo lo pienso. A eso es que hay que regular, diría yo, en principio. Porque ya se hace creer que puede entrar en un proceso de discusión social y que la sociedad vaya construyendo una verdad partiendo de su información. Eso es peligroso. Bien. Si no tiene formación. No, yo creo que debía regularse todo porque también tu grava está transmitiendo una gran edita y también en las ediciones cuando tú estás transmitiendo cosas pues también manipula cosas. Entonces, lamentablemente es una gran preocupación por parte del gremio en sentido general porque no hay control y se está tratando en la modificación de la ley que rigen los periodistas de ver cómo esa parte se pudiera manejar, de ver cómo se puede controlar. Y yo reitero, lo que uno trata de hacer desde el gremio es más bien acercarse sobre todo aquí en San Francisco de Macorís a la gente que hace periodismo a través de la página o que hacen información de tratar de que se capaciten, de tratar de crearle conciencia y que puedan llevar un trabajo que valga la pena y que no pongan tela de juicio lo que es la carrera del periodismo. Es lo que nosotros hasta ahora, hasta que no haya una decisión. De hecho, el mundo de la comunicación se ha movido hacia otro tipo de comunicación. Así es. Yo pienso que la propuesta que hace Nayi con relación a la formación pudiera abordar el tema a nivel local, ¿no? Pudiera abordar el tema de la formación en redes. O sea, cómo manejar y tema ética profesional en el manejo de redes. Ese tipo de cosas, pequeños talleres quizás pudieran ayudar. Es que eso también es un tema que debe tratarse a nivel de Estado. Claro. No solamente a nivel del Colegio Dominicano de periodista, es el Estado el que está obligado a regular no solamente el ejercicio periodístico y las informaciones que se transmiten por los diferentes medios, sino también en cuanto a todo lo que tiene. Pero el gremio puede ayudar en la formación del individuo que se sienta con un celular en la mano o ante una computadora a brindar información como decía Francis. Claro. Francis comenta, pero tú estás obligado a una ética, a una responsabilidad civil y penal. Y además ciudadana también. Por eso mismo decía ahorita que siempre el Colegio Dominicano de Periodistas en cada una de las capacitaciones que desarrolla y que continuaremos desarrollando con el favor del voto de los colegas periodistas es la capacitación no solamente de nosotros como parte del gremio, sino de todas las personas que hacen comunicación. Nadie, para ti la pregunta como es Dios mediante y con el apoyo de los periodistas asumirán el cargo en la plancha que representan. En ese mismo sentido y en la parte que tiene que ver con la formación los periodistas, la nueva manera o las nuevas formas de hacer comunicación en estos tiempos donde el aspecto digital ha tomado gran relevancia. Pienso que quienes estudian periodismo, los jóvenes estudiantes de nuestra universidad tienen un gran desafío, muchos retos, porque no hay tantos espacios a nivel televisivo y radial de oportunidades al menos acá en la provincia. ¿Qué tú no puedes decir en ese sentido? A veces tenemos cientos o miles de muchachos en la universidad estudiando periodismo y a dónde van a llegar esas puertas están un tanto difíciles o un poco cerradas por la cantidad de medios que tenemos para ejercer la profesión. Interesante pregunta, me gustó. Lo primero es que creo que el pencil de la carrera de comunicación debe ser cambiado, adaptado a las nuevas necesidades de lo que es el comunicador de este tiempo, porque tenemos un pencil que no se adapta a la realidad. Bueno, no te sabría decir, pero es un pencil que todavía es bastante viejo, creo. Pero tengo entendido que la escuela de comunicación lo está trabajando junto a la MESID para hacer un cambio. O sea, que ahí ya tenemos una idea importante, ¿verdad? O un paso importante para el cambio que se tiene que dar con los nuevos profesionales. Esos profesionales que están en las aulas, digo, próximos profesionales que están en las aulas estudiando comunicación, lo que tienen que hacer es capacitarse, mantener siempre la capacitación, buscar talleres, diplomados, maestrías, especializarse en diferentes áreas, pero sobre todo buscar lo que son las plataformas digitales que dan la oportunidad de tú ser tu propio jefe, de tú generar tu propio medio, de tú poder crear tus propias ideas y presentar tu propio proyecto de comunicación. Entonces, creo que ahí tenemos una oportunidad bastante amplia, bastante grande, y lo mejor es que la mayoría de estas plataformas son gratis. Entonces, tú solamente con el conocimiento y algunos equipos técnicos puedes desarrollarte como profesional de la comunicación. Ahí entra, perdón, Nayi, la reforma o el cambio o la actualización del pensum. Así es. Porque tenemos jóvenes, yo conozco, es una persona que estudia periodismo, una muchacha joven que no sabe usar un correo. Entonces, ¿cómo explotar o cómo ejercer su carrera en estos tiempos si tenemos algo un tanto atrasado y no adecuado a los tiempos? O sea, un problema, si se quiere, que tienen que resolver, diríamos, en lo inmediato o a corto plazo, no alargarlo más. Mira, una de las propuestas que tenemos en nuestra plancha es precisamente hacer ciertas, con ciertas reuniones con los maestros de las escuelas de comunicación. porque entendemos que si el pensum no cambia, el maestro puede cambiar su método, puede cambiar, puede incluir, porque a ti te dan lo que es un programa de una materia, pero a medida que eso va cambiando, tú debes de ir renovando los contenidos. Entonces, creemos en la necesidad de acercarnos a la universidad, de donde salimos la mayoría de periodistas que pertenecemos al Colegio Dominicano. Y algo muy importante, hablamos del Colegio Dominicano de Periodistas, pero no solamente periodistas son gremiados acá, sino también los relacionistas públicos que salen de las universidades, los que trabajan, lo que es artes gráficas, o sea, no es solo periodistas los que hay en el colegio, sino que tenemos que hacer esa mirada hacia todos los que son parte de este gremio. Bien, bueno, señores, viernes 27 a partir de las 8 de la mañana en el Club Esperanza de esta ciudad se estarán presentando estos jóvenes que ustedes acaban de escuchar, uno como parte del IPPP, la plancha nacional, la plancha nacional, y Nayi Agramonte como secretaria general a nivel provincial. Yo quisiera una, al final, ¿verdad?, que nos dejen un mensajito tanto Francis que se proyecta para una posición a nivel nacional como Nayi, que lo está haciendo a nivel local. Vamos a comenzar con la dama, Francis, ¿qué tú dices? Claro. Adelante, Nayi. Bueno, pues, que invito a todos los colegas del Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Duarte, a que confíen en esta plancha, la plancha número 1, para que el CDP sea para todos, y confiados en Dios primero, en que podemos presentar y desarrollar todo este plan ambicioso que queremos implementar a través de la directiva del Colegio Dominicano de Periodistas. Recordarle que Nayadira Gramonte y todo el equipo que está detrás de nosotros, no solamente de esta plancha, sino con nuestros asesores y ese grupo de personas que nos están apoyando, no solamente hemos tocado sus puertas en este momento, sino que siempre hemos estado cercano a cada uno de los miembros del Colegio Dominicano de Periodistas. Bien, muchas gracias Nayad, adelante Francis. Bueno, hacerle el llamado a todos los miembros aquí del Colegio San Francisco de Macorís, todos saben el trabajo que hemos hecho, creo que habla por sí solo, y saben que hay una serie de proyectos, hay una serie de programas que si lo hemos impulsado desde aquí, desde San Francisco de Macorís, con tanta entrega, ya desde la dirección nacional del IPPP, pues, tenemos todavía un mayor compromiso con los periodistas del país y sobre todo de San Francisco de Macorís, por eso todos debemos, deben sentirse representados y sobre todo confiar en ese trabajo que desde ahí vamos a hacer a favor de todos y de todas. Bien, gracias Francis, yo quiero al final corregir a la candidata a la provincial del CDP, ya dijo, yo soy esposa de un locutor, eso no es verdad, usted es la esposa de uno de los mejores locutores, el mejor locutor que hay por tuerto pedazo y la mejor voz comercial, José Manuel Ten, mi abrazo para él.